Si quieres nos casamos en secreto Sería como en noche vieja, pero de día Sería como en noche vieja, pero de día Pero de día, pero de día Llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas Te las dedico todas Llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas Te las dedico todas Si quieres nos casamos en secreto Es por tus chistes y tu inteligencia Son chistes de gente inteligente Si quieres nos casamos en secreto Cuando me duele la cabeza me acuerdo de tus chistes Si quieres nos casamos en secreto A veces los hago delante de la gente Como si fueran míos A veces los hago delante de la gente Como si fueran míos Llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas Te las dedico todas Llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas Llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas 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 Y ahora, ¿dónde estás? Y ahora, ¿dónde estás? Te llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas Te las dedico todas Llevo cuidado con las rutinas domésticas Te las dedico todas Te las dedico todas Si quieres, nos casamos en secreto 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 Gracias por ver el video.